Sistema Bolivariano de Comunicación e Información ¡Revolando conciencia! ¡Revolando conciencia! Y con uno solamente se va tan a Bucaracha A frente de la Guaracha Y lucha por la unidad Que toda la gente va a... Hola amigos y camaradas Hoy en este programa Revolución en Notas Tengo el placer de presentarles a un cantor El Ile Esma Él nos va a contar toda una trayectoria En sus canciones, sus letras Que le canta a ese pueblo A esa patria grande y bonita La patria revolucionaria bolivariana de Venezuela Con ustedes, nuestro invitado de hoy El Ile Esma Bueno, un saludo especial A las personas que van a ver Y que están viendo este video Este trabajo, este programa Un saludo sincero Revolucionario y comprometido Con el proceso que estamos viviendo Heredado De nuestro comandante eterno Amado Hugo Rafael Chávez Frías Bueno, vamos a dejarles una gama de canciones Alusivas a este proceso A la revolución Que espero la disfruten Que espero les gusten las letras Que sean un llamado más a la conciencia Que un deseo personal De llevar un gran mensaje Un mensaje de humanidad Que fue lo que nos leo a nuestro comandante Y que bueno, estamos viviendo ahora Con nuestro presidente El comandante Nicolás Maduro Moro Que va llevando este barco Que es la patria hacia adelante A buen rumbo Camarada Germán En los años 60 70 80 Los cantautores La gente que cantaba Música revolucionaria Música de batalla Música con un contenido socialista Eran perseguidos Cuéntanos Tú que vienes de esa época Y estás viviendo la época de ahorita Cuéntanos esa gran diferencia Y esa gran oportunidad Que nos da el legado Que nos brindó el mismo comandante supremo Para que todos vivamos en socialismo Y que la voz revolucionaria Sea en notas la expresión del pueblo Bueno, mira Hubo una apertura De una época Del año 60 Con... Claro Puede venir de más atrás Pero con la parecida De nuestro cantor Nuestro padre cantor Alí Primera Y... Más adelante Con el asesinato Pues de... Dejada Allá en... En Chile El Chile de Allende Y... Ahí está nos muestra De cómo eran reprimidos Y cómo... Alí Primera Tuvo que sacar un propio sello Un sello particular Porque no le... No le... No le... No harían sus canciones Él incluso se negó a presentarse En los canales de televisión comercial Y a muchos sitios Porque esa era su conciencia Nosotros tenemos bastante de él También por eso trabajamos Con los medios alternativos Y en este caso Pues este es un medio alternativo Que se está creando Que se está abriendo Y... Bueno En realidad Eh... Gracias a la... Al comandante Presidente Al comandante eterno En Venezuela Pues se dio una apertura posterior Y floreció Una gama de cantores Que ahora están Poetas, compositores Declamadores, escritores Con el Ministerio de la Cultura Viviendo una época Si se quiere Pudiésemos llamarlo Este... Eh... Una época de crecimiento Con nuestro ministro Lo voy a nombrar Porque es uno de quienes Nos da el apoyo En este momento Fidel Barbarito Que también es un músico Por supuesto Él Y... Y el equipo que le acompaña Entonces Tenemos pues esa... Esa... Esa gran oportunidad De... De podernos expresar Ante el mundo Ante los pueblos Y bueno Con la inspiración En la revolución Bella Esta revolución Bonita Esta revolución Bolivariana Con las banderas Y los principios Bolivarianos Expuestos por nuestro comandante En el plan de la patria Y que bueno Y que bueno Aspiramos Que Florezcan En el Mediano plazo Para que Nuestros músicos Nuestros cantores Nuestros compositores Sigan cosechando Éxitos Y puedan expresar Sus razones Y su... Y su... Contenido A través de De estos medios Y los otros Medios Que lo puedan difundir Camarada Esa canción Necesaria En el pasado Presente Y futuro Siempre Sonará Siempre Esas notas Demostrarán Que la revolución Es continua 300 180 grados Siempre viene ese cambio ¿Cómo Nos estamos preparando Para ese cambio? Esa constitución Y esa... Ese fruto Que nos va a traer El socialismo Ahora con La ciudad comunal Las comunas ¿Cómo está Esa canción Aceptada Por el pueblo De la gran patria? Mira El pan de cantora La primera Dijo que Una canción Sin mensaje No tenía Y un contenido social De humanismo Si no Si no Llevaba Esos componentes En realidad No tenía Ningún sentido Cantar Para Un pueblo Sin decir Nada Entonces Él le puso Canción necesaria Porque él pensó Que Era necesario Decir Lo que el pueblo Quiere expresar A través de las canciones Pues él lo intentó Nosotros Pues los herederos De ese legado Sin querer ser El padre cantor Sin querer ser El primera Incluso Sin... Intentando no imitarlo Lo menos posible Para que Para que La comparación No sea Tan fuerte Pero haciendo Nuestras propias canciones Estamos tratando De dar un legado Y esa canción Nace del mismo pueblo De lo que pasa En los barrios De lo que sucede En las comunidades Por ejemplo La canción De... La masacre De Tumare Tumare vio Que las voy a presentar En este video En este programa Esa canción Es fruto De una masacre De algo Horrendo Que sucedió Aquí mismo En Barlovento Del municipio Manuel Monge Hacia la vía De Aroa En donde nos criamos En donde nos formamos Un pueblo Que queremos mucho No sé Yo me tengo una canción En ese pueblo De ahí Pues Ahí están los hechos Entonces Tomamos los hechos Y nos convertimos En canción Eso puede ser un ejemplo Y es un ejemplo De lo que pasa La canción del barrio Tú oyes a Robesa Por nombrarte a alguien Y que Robesa Narra lo que es su Barrio Lo que es su Su entorno Este No puede decir Ella lo dice Nosotros Decimos Ese es nuestro Nuestro legado Y así aprendimos Y así seguiremos Hablando por el pueblo Quiere decir Exactamente La inspiración Es el Día de vivir Es la vida Que se hace En la ciudad Comunal En la gran patria Y los autores La llevan En una Canción Necesaria Para que el pueblo La escuche Se inspire Y sigue adelante Buscando Ese fruto Esa flor Que es El socialismo Esa flor Esa flor Y la Esa flor Esa flor Esta canción la compuse hace varios años atrás para un proyecto sobre la masacre de un documental. Y bueno, logré hacer esta canción que es la canción del guerrillero venezolano y está dedicada a todos los guerrilleros y luchadores sociales de este continente y de este mundo. Tiene como título Yumare Vyo. Está basada en la masacre de Yumare. Mirando las injusticias y los abusos puestos en práctica por gobiernos en su nación, pensó que era necesario buscarle poco a la situación. Entonces se fue aprestando con el objeto de algo aportar. Tratando de hablar por estos que en esta patria no tienen nada. Mientras tanto en otros sitios iba surgiendo igual situación. Debido a que existen seres humanitarios de corazón, que piensan que con sus luchas al desvalido van a ayudar. Que ignoran que la canalla no tiene límites en su actual. Entonces les apresaban con la intención de acallar las voces de aquellos pocos que se atrevieran a hablar. Que dirros les torturaban sin ninguna compasión con los métodos fachistas traídos de otra nación. Los gobernantes de turno de aquellos tiempos vivían hundidos en corrupción. La empresa se coaccionaba y manipulaba y manipulaba la información. El clero muy poco hablaba y si lo intentaba lo controlaban con la extorsión. Y quien distinto pensaba y se revelaba de esos agüesos sufría la acción. Por años se puso en práctica en esta tierra la represión. Pero a los principios nobles bien cimentados nada le cambia su convención. A pesar de las torturas que con sí mismo les aplicaban en la prisión. Por ello nunca pudieron, no los rindieron a su intención. Siendo que no les callaban ni les podían doblegar. Ordenan a un grupo gánster que les vaya a eliminar. planifican la masacre y la van a ejecutar. A los pies de cerro azul, enlutando aquel lugar. planifican la masacre y la van a ejecutar. Yo, yo, maré, Dios Es una programación para ustedes, tanto infantil como para adultos, en el área del teatro, de la música y todo lo que tiene que ver con las artes Felicitaciones a Pedreza por su aniversario y espero que ustedes sigan realizando las actividades que están haciendo, promocionando a los nuevos artistas porque eso es lo que va a ayudarnos a tener un pueblo mejor, un pueblo culto, un pueblo educado Nos permite venir a girarnos un poco de todo este mundo, de la ciudad donde el tráfico, el día a día, el trabajo nos abruma Andrés Briceño y el Simón Bolívar Vipan Jazz y el Sistema, le damos un aplauso, un gran aplauso a ustedes por toda la gran labor que están haciendo por nuestra cultura en Venezuela Gracias a ustedes No es una iniciativa, sino es un proyecto en desarrollo Que se transformen, que traten de participar, apoyar esas actividades porque eso es lo que va a dar pie a que sigan creciendo y seamos más exigentes no solamente con Pedreza, sino con todo el que está haciendo cultura y haciendo cosas por el país Para mí Pedreza la instancia es esparcimiento Potencia de cultura Simplemente pienso en un hechizo El que le hacía falta nada más y nada menos a Venezuela para transmitir las tradiciones y el folclore Diez años de verdad son muy poquitos, tienen que haber cien, tienen que haber quinientos y que toda la buena vibra Y que de verdad sigan las risas y las emociones que los niños se las van a agradecer por siempre De verdad muchas felicitaciones y gracias por la invitación Mi cuatro y yo Mi eterno acompañante, mi amigo, mi hermano El vilipendiado cuatro Por aquellos mantuanos Que le trataron de llamar la guitarra pequeña Para asociarlo O minimizarlo ante la guitarra española Pero que es el instrumento más versátil musicalmente que conozco y creo que es difícil que exista otro Con tantas cualidades y dones como lo que tiene el cuatro Yo le hice una canción con el objeto de defenderlo Y se las presento en este año del cuatro A través de este video que estamos grabando acá Con el técnico Julio Aponte Título, mi cuatro y yo Este golpe que les traigo se llama mi cuatro y yo Se lo compuse a mi cuatro porque elegí y me inspiró Cantándolo con destreza, mi musa se despertó Diciendo cántale chico, tu cuatro se lo dan Es por eso que le canto con todo mi corazón Este instrumento es mío, nativo de mi nación Aunque hay algunos asuntos que tienen otra versión Diciendo que no eres nuestro, que vienes de otra región Mi cuatro y yo Mi cuatro y yo Yo quiero que me demuestre quien tenga esa apreciación Cuál es el lugar de origen, dónde fue su construcción No me vengas con el cuento que la guitarra parió Y entonces de esa manera fue que el cuatro apareció Ese es un cuento mezquino para quitarle valor Que inventaron los mantuanos a mi cuatro sonador Menos mal que Venezuela llegó la revolución Rompiendo esos paradigmas, trayendo nueva instrucción Mi cuatro y yo Mi cuatro y yo Mi cuatro y yo Y cuatro naciones llanos, el pueblo lo construyó Y oyendo que bien sonaba, vino y lo perfeccionó Florentino coronado, poplero improvisador A lo mueve, bestia, cargaba a su cuatro acompañador Y Quirpa el de la leyenda, el que el clima perdió Su patrita en la trifulza, por poquito se salvó En tipo de independencia, mi cuatro se destacó El tigre de la que será, mucho oro, poca y lo Mi cuatro y yo Aunque nací en Churuguara y Yaracuy me cobijó Yo toco el cuatro llanero, igual que alguien lo tocó Parecido a Luis Mariano, Don Pivo el roble cantor Como lo toca Gualberto, Reinaldo Armas canta un dolor Quisiera tocar el cuatro, como toca con Ramón Eras el diablo del cuatro, con gran amor y hay con son El listo Soche Hurtado no tiene comparación Hernán Garboa y otros tantos que hacen del cuatro canción Eres mi cuatro, estandarte del pabellón tricolor Voz, armonía, canto, copla, vida y alma del folclor Mi cuatro y yo, mi cuatro y yo, mi cuatro y yo Mi cuatro y yo, mi cuatro y yo, mi cuatro y yo Mi cuatro y yo, mi cuatro y yo, mi cuatro y yo Mi cuatro y yo, mi cuatro y yo, mi cuatro y yo Mi cuatro y yo Esta es una, o mejor dicho, esta canción es mi último trabajo abajo. No le he cantado en ninguna parte. La voy a montar en este video para que vean. Aquí cambio un poquito el género de mi composición. Es una canción romántica hecha con mucho cariño para que aquellas personas que como yo, como todos somos románticos, esta canción le sirva para que se la lleven de serenata. A sus amadas y a sus amores. Dice así. En noche de plenilumio vi la luna más hermosa. En ella se divisaba entre materia de rosas, tu rostro mujer amada. Qué cosa maravillosa. Me di que no puede ser que sucedan estas cosas. Que yo este simple mortal tenga la dicha grandiosa. Mirar tu rostro en la luna sonriente. cual una diosa. Me sonreías y cada vez que lo hacía el corazón me latía de una manera curiosa. Yo no entendía. Pues mientras más te veía dentro del cuerpo sentía revolotear mariposas. Y me decía que grande es la dicha mía poder ver por esta vía a mi amada tan preciosa. La luna, la rosa y tú son mi fusión armoniosa. Sustento de mi vivir. Inspiración a mi prosa. Musa para mi canción. El sueño que en mí reposa. Quedaste esprendada en mí con velocidad pasmosa. El día en que te conocí mis propuestas amorosas respondiste con caricias sensuales y cantorosas. Y cantorosas. Vives en mí como claro manantial de versos que han de brotar de tu fuente portentosa. Como clarín de tesitura sin fin. Como arpegio de violín. Cuando en la brisa retosa voy a vivir y dejar de concebir tu imagen que dejó en mí esa luna luminosa. La luna, la rosa y tú son mi fusión armoniosa. Sustento de mi vida. Sustento de mi vivir. Inspiración a mi prosa. Musa para mi canción. El sueño que en mi reposa. Quedaste esprendada en mí con velocidad pasmosa. El día en que te conocí mis propuestas amorosas respondiste con caricias sensuales y cantorosas. Y cantorosas. Vives en mí como claro manantial de versos que han de brotar de tu fuente portentosa. Como clarín de tesitura sin fin. Como arpegio de violín. Cuando en la brisa retosa voy a vivir sin dejar de concebir tu imagen que dejó en mí esa luna luminosa. Bueno, ahí nos estás dejando de verdad asombrados con esas letras. Letras de un cantor para un pueblo que dice que revolución es revolución pero revolución también es canción y música. ¿Qué me cantas a la revolución? Bueno, a la revolución le canto ¿Por qué la revolución? Te dedico este mensaje con todo mi corazón y de antemano doy gracias a toda esa juventud que aprecia con actitud de crítico lo que pasa. No les voy a atrociar pero les quiero invitar que escuchen sin arrogancia. El motivo y la razón porque la revolución fue necesaria a mis paisas. De unucos y cáncer veron que gobernaban mi estancia. Dejaron quemar el gas por diez décadas un siglo que no produjo ganancias. Por el contrario sembró al pueblo que les nombró de misteria y de desgracia. Aunque ellos comían muy bien y disfrutaban también de dadivas del patrón que administraba sus anchas. Se robaban el petróleo desde las mismas instancias. Con el oro y el diamante cargaron como elefantes con gran codicia y con ansia. Mientras nuestros gobernantes se asciende la vista gorda diciendo aquí nada pasa. Con tal nosotros comamos no importa si regalamos de nuestra arepa la masa. El último director de PDVS a la rancia. La carrera que pegó cuando Caldera cayó si hoy el chaseo a distancia. Y a Washington fue a parar para de allí continuar con la traición de su casa. Que tanto daño causó y a Venezuela dejó como talón de alpargata. Por estas y otras razones incluyendo las traiciones de una pseudo democracia. Disfrazada de cordero pero que tenía en los dedos garras del tigre en Malasia. Fue que el pueblo se arrechó y Chávez apareció iluminando la aurora. Diciendo aquel por ahora diciendo aquel por ahora que no lleno de esperanza. Eri Ledesma cantor venezolano de la patria grande. Eri, en tu repertorio tiene que haber una canción. Una canción o muchas canciones que sean homenajes. Te pido de corazón un homenaje a algún héroe líder del mundo. Bueno, uno de los líderes universales más queridos por sus acciones en el mundo. Mi comandante Fidel. Agradecido en esta tierra mi comandante. Si por alguna medio le puede llegar este video. Le voy a dedicar esta canción que le hice con muchísimo cariño. Y yo creo que más con amor. Con amor de hijo como lo que hizo Chávez. Como lo dijo nuestro comandante eterno amado. Que usted era su padre y nosotros también lo consideramos igual. Porque el padre de Chávez es padre de Venezuela. Desde Venezuela le cantamos, le dedico este homenaje. Mi comandante Fidel. Resiste y sigue adelante. Resiste a más no poder. Eres ejemplo constante. Mi comandante Fidel. Los gusanos mayameros no te verán fenecer. Ni existirá bota yanqui que a ti te logré vencer. Contigo cuenta un gran pueblo como tú cuentas con él. Humilde desde el mundo entero que se quiere conocer. Resiste y sigue adelante mi comandante Fidel. Resiste con tus cubanos esta arremetida cruel. Embargo de tantos años cual monstruo de Lucifer. Está llegando el momento que el mundo logra entender. Lo injusto de ese bloqueo a un pueblo tan noble y fiel. Líderes del mundo entero ya comenzaron a ver. Y que tienen que deslastrarse de las barbaries de ayer. Resiste y sigue adelante mi comandante Fidel. Vivirás más de cien años porque así lo quiere el Rey. Nuestro Señor Jesucristo para que cuide su Grey. Te puso como guardianes a José Martín y al Che. A la caridad del pobre con Santa Bárbara al pie. Por esa razón resiste, resiste a magno poder. Y que está llegando la hora de ver al gringo caer. Se derrumbará el imperio, ladrona, atesino y cruel. Cesarán las invasiones, vendrá un nuevo amanecer. Resiste y sigue adelante mi comandante Fidel. Fidel, mi comandante Fidel, mi comandante Fidel, mi comandante Fidel. Fidel, mi comandante Fidel. Bueno, lo primero es invitar a todas las personas a las sedes de PDVS a la estancia. Tanto en Caracas como en Maracaibo y también en Coro. Aquí siempre hay una programación para ustedes. Tanto infantil como para adultos en el área del teatro, de la música. Y todo lo que tiene que ver con las artes. Felicitaciones a PDVS por su aniversario. Y espero que ustedes sigan realizando las actividades que están haciendo. Promocionando a los nuevos artistas. Porque eso es lo que va a ayudarnos a tener un pueblo mejor. Un pueblo culto. Un pueblo educado. Nos permite venir a girarnos un poco de todo este mundo. De la ciudad donde el tráfico, el día a día, el trabajo, nos abruma. Andrés Briceño y el Simón Bolívar Ritman Jazz y el Sistema. Le damos un aplauso, un gran aplauso a ustedes. Por toda la gran labor que están haciendo con nuestra cultura en Venezuela. Gracias a ustedes. No es una iniciativa, sino un proyecto en desarrollo. Que se transformen, que traten de participar, apoyar esas actividades. Porque eso es lo que va a dar pie a que sigan creciendo y seamos más exigentes. No solamente con PDVS, sino con todo el que está haciendo cultura y haciendo cosas por el país. Para mi PDVS, la estancia es esparcimiento. Potencia de cultura. Simplemente pienso en un hechizo. El que le hacía falta nada más y nada menos a Venezuela para transmitir las tradiciones y el folclore. Diez años, de verdad, son muy poquitos. Tienen que haber cien, tienen que haber quinientos y que toda la buena vibra. Y que de verdad sigan las risas y las emociones que los niños se las van a agradecer por siempre. De verdad, muchas felicitaciones y gracias por la invitación. Eri Ledesma, cantor. Eri, nosotros nos sentimos orgullosos. Nos sentimos plenamente realizados por un legado. Un legado que nos brindó. Vivimos y construimos y estamos construyendo sólidamente gracias al Comandante Supremo. ¿Qué tenemos para el Comandante Supremo? Bueno, homenaje al Comandante. Es una canción donde yo trato de pintar al amado, a nuestro amado Comandante Supremo como de niño, de pintarlo de pueblo. Lo que él siempre fue, él fue el pueblo. Y el pueblo se identificó y se identifica con él. Y en esta canción yo trato de hacer que el pueblo se vea en nuestro amado Comandante Chávez. Y que Chávez, a la vez, se viera como el pueblo. Homenaje al Comandante de un corrido que le compuse en una oportunidad que oía de una canción hecha por él, letra de él. Un corrido que él le compuso a Felipe Acosta Carles, su compadre, que fue asesinado en el Caracaso. En ese contexto, una vez oí al coplero de oro, Cristóbal Jiménez, cantar un corrido letra del Comandante Chávez en un halo presidente. Apagué el equipo y me puse a componer este corrido y salió esto como se los estoy explicando. Vaya con mucho respeto para el Comandante Chávez. Estas humildes palabras, estas coplas que no caben, dentro de mi corazón y casi afloran al aire, se me abrió la inspiración. El día que pude apreciarle esa letra de su puño que le hizo a Felipe Carles, que Cristóbal le grabó. Que el pueblo quiere escucharle, deja ver en sus palabras el amor al semejante, su gran sensibilidad. Su fuerza para el combate, que en momentos de desgracia agarra unos nuevos aires, que no se achica con nada. Como el caballo salvaje, rompiendo los terronales con su pecho y con su clase, regalándole al folclor lo que otros no pueden darle. Porque usted se formó en él desde su tiempo de infante, correteando los ganados, arriendo bastas y bautes, montando potros herreros, descalzo en esos barriales, con la alpargata en el cinto, cruzando los topochales. Charapiando en el conuco, de rosa y negra adorable, vendiendo los dulces criollos, allá por esos lugares, soñando ser coleador, igual que el candir en paes, elevando papagayos en tiempos de ventiscales, jugando troncos y metras. Los juegos tradicionales, fabricando perinolas, con brea y otros materiales, armando las caimaneras. En el medio de las calles, usted se parece a mí, aunque me quede muy grande, pero es que el pueblo es así, formamos la misma clase. ¡Upa! ¡Viva Chávez! Ay, oiga señor presidente, quiero rendirle homenaje, lo digo de corazón, como no lo ha hecho nadie, desde luego lo merece, por su espíritu indomable. Sus principios de estadista, con leyes inquebrantables, sus sueños de libertad, su amor a la patria grande, su lucha por la igualdad, sus aires de tempestades. Esas que impunden respeto y no esconden las verdades, porque su nombre es sincero, se ve en la forma de hablarle, al pueblo que le eligió para que ustedes le comandes. Y le guíe por el camino, de sendas interminables, luchando codo con codo, como si fuera su padre, el de esta generación. Aunque existe uno más grande, que le da la inspiración, esa que lleva en la sangre, el estirpe del patriota, que nadie puede negarle. Despegado a la riqueza, incorruptible su clase, por eso es que le queremos y entendemos su mensaje. Pierda, cuidao presidente, no podrán arrebatarle lo que el soberano dio, aunque hablar es lo que hable. Y si acaso lo intentaren, van a tener que apretarse, sepan bien que voy al frente, con el pabellón al aire. Además esos corruptos son un atajo de cobarde, que perdieron la moral y no convencen a nadie. Y este pueblo está dispuesto a defender con su sangre, como el 4 de febrero, el día que pudo iniciarse. Esta gesta de grandeza, para mi patria adorable. Esta es la canción necesaria. Acabamos de oír estas interpretaciones. Me imagino que si tuviéramos más tiempo, pasaríamos hasta tres días oyéndolas. El contenido, un contenido que de verdad nos lleva a despertar esa conciencia y darnos cuenta cómo ha cambiado el venezolano, el ciudadano de esta patria grande, que ahora de verdad nadie le mete cuento. Gracias a canciones, a trabajo, a patear las calles y a toda esa armonía que en un sonido de amor nos lleva la canción necesaria. El Iledema, 2014, tiene una particularidad que es exactamente el comienzo del crecimiento de esa siembra de socialistas que se ha hecho durante 14 años. Una siembra que está creciendo para empezar a arrojar todos sus frutos a partir de la creación de todas las comunas que están aflorando en todo el país. 2014, un año donde aparentemente las batallas electorales no existen y es un año solamente de desarrollo del programa Plan Patria de la Nación hecho por nuestro Comandante Supremo, Hugo Chávez. Yo te tengo que pedir un favor. Tú donde estabas en la batalla, en las tarimas, en todos lados, recorriendo municipios del Estado de Yeracuy cantabas una canción que la podemos llevar como un himno electoral pero en la actualidad eso está vigente porque el que está con la oposición es un vendepatria. Entonces, cántame la canción que su coro y sus estrofas es esa si estás con la oposición eres un vendepatria. Mira, la canción en realidad dicen que el ser, el animal, el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra es el hombre. Y de verdad que los dichos no se equivocan porque, por ejemplo, podemos poner un ejemplo en Valencia el proceso destituyó a un alcalde corrupto en las elecciones pasadas incluso lo llevó preso y está detenido y el pueblo bueno fue y nombró a otro peor votó por otro peor entonces de repente sin ánimo de ofender a nadie yo les podía dedicar esta canción a ese pueblo como un llamado a la reflexión y al pueblo de Venezuela como un llamado a la reflexión si estás con la oposición si estás con la oposición estás con los vendepatria estás con la explotación estás con los oligarcas estás con la corrupción estás con la gente falsa con los acaparadores que te encarecen la papa si estás con la oposición estás con los vendepatrias y estás con la oposición estás con los vendepatrias los que te mienten a diario en sus programas que pasan en radio y televisión y en una prensa nefasta que tienen para engañarte como a una persona incauta analiza esta canción y salte ya de tu pauta si estás con la oposición estás con los vendepatrias si estás con la oposición estás con los vendepatrias ¿te acuerdas de los banqueros? que te robaron tu plata los que con la construcción hicieron la gran estafa los que te venden los carros por encima de la taza no pueden ser más ladrones despierta ve lo que pasa si estás con la oposición estás con los vendepatrias si estás con la oposición estás con los vendepatrias desde su federación te matas a los combatas comercian con tu salud y en sus clínicas te asaltan te roban con los remedios y un seguro que te empautan de esta forma tu dinero lo disfrutan en Manhattan si estás con la oposición estás con los vendepatrias si estás con la oposición estás con los vendepatrias los mismos que en la asamblea meten y meten la pata que pactan con el demonio por el odio que les mata traicionan a su país con acciones insensatas en contra de PDVSA no apoyes más a esas ratas si estás con la oposición estás con los vendepatrias estás con la corrupción estás con los vendepatrias con los acaparadores estás con los vendepatrias estás con los patasarros estás con los vendepatrias con los banqueros ladrones estás con los vendepatrias estás con los mentirosos estás con los vendepatrias estás con la oligarquía estás con los vendepatrias no apoyes esos mamuches estás con los vendepatrias no quieres ni a su mamá no estés con los vendepatrias no estés con los vendepatrias a héroes a líderes pero de verdad Elí tienes estas cámaras de la revolución en notas de la fundación comunicacional Hugo Chávez para que nos exprese de verdad ¿quién es Elí Lélez? bueno en este momento un adulto un adulto con mucho deseo de seguir aportándole a la patria con mucha fuerza pero un hombre que nació en un pueblo un pueblo como todos nosotros que somos del de fuera de las capitales grandes de Venezuela que me crié en Aroa un pueblo que aportó incluso dio aportes a la a la nivel a la a la independencia las minas de cobre de Aroa son muy famosas tienen su historia y se sabe que el libertador Simón Bolívar las arrendó para sacar este dinero para financiar la campaña admirable después de que se perdió la primera república yo tengo una atención sobre esa temática yo creo que lo dije sin embargo este bueno allí en ese pueblo me formé después bueno me tocó que 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 vivir en otros en otros sectores en San Felipe en Santa Elena de Guayrén he vivido en algunas otras ciudades pero eso es lo más importante lo más importante es que nosotros nos formamos en la calle y aprendimos del pueblo y yo lo que soy es un cantor más un un hombre que trata de ser amigo amigable y aportar con la canción a la patria una de las canciones que cantaste fue mi cuatro y yo bueno mira el eterno compañero aquí está este mi hermano Alonso Ledesma me enseñó y mi papá me enseñaron los primeros tonos mi hermano murió muy joven muy jovencito el pobre se nos fue y yo bueno seguí batallando por ahí trabajé con los cinco yorubí trabajé con el maestro Sanz Caella allá en Santelena de Guaire un guariqueño un artista que es un grupo musical muy bueno también y bueno anduvimos desde muy jovencito desde muy niño yo ando cantando y bueno te decía que aprendí y en defensa de ese instrumento hice una canción que se la presentamos en este programa con el deseo pues más sincero que esa canción aporte al al reconocimiento que ya lo tiene en este país ya es sinfónico ya está metido en donde no cabía yo hice esa canción cuando el 4 no aparecía por ahí sin embargo fíjense la revolución lo introdujo estamos viviendo el año del 4 el año del 4 en efecto yo presenté esa canción la mandé a Caracas no sé qué pasó no participó este de repente al comité realizador no le gustó y no la incluyeron no me comunicaron si estaba o no es más pero eso es lo de menos lo importante es que la canción existe y es una defensa al 4 hoy nos está colaborando en las imágenes el ingeniero Roberto Nudeví le pido a Roberto Nudeví ahora acercar esas imágenes porque Edile Nesma le va a dar un mensaje a todo ese pueblo que lo está escuchando el pueblo de la patria grande bueno el mensaje está en las canciones más sin embargo les doy las gracias gracias por atender a mi humilde trabajo que con mucho amor y cariño lo he hecho para ustedes es una muestra solamente a lo que les presentamos allí tenemos mucho más mucho más material pero seguiremos haciendo el programa y seguiremos yendo a los pueblos y bueno por este medio también le quiero decir a a los pueblos que este yo pertenezco al sistema nacional de culturas populares y que por el IAM pudiesen conseguir un enlace para visitar algunos de nuestros pueblos foráneos que que quieran mi canción en esos lugares con mucho gusto ahí estaré Eri ese mensaje de revolucionario para la conciencia del pueblo bueno la revolución es es la esperanza es la esperanza es el amor es el es el el cariño y es lo que debemos sembrar Chávez vive la patria sigue bueno por hoy un hermano un camarada Elile Desma los invito para el próximo programa revolución en notas Bolivariano de comunicación e información revolando conciencia Hacen falta muchos golpes para matar al jiriperón y con uno solamente que se mata la o caracha a frente de la guaracha y lucha por la unidad de toda la vida bueno lo primero es invitar a todas las personas a las sedes de PDVS a la estancia tanto en Caracas como en Maracaibo y también en Coro aquí siempre hay una programación para ustedes tanto infantil como para adultos en el área del teatro de la música y todo lo que tiene que ver con las artes Felicitaciones a PDVS por su aniversario y espero que ustedes sigan realizando las actividades que están haciendo promocionando los nuevos artistas porque eso es lo que va a ayudarnos a tener un pueblo mejor un pueblo culto un pueblo educado y nos permite venir a girarnos un poco de todo este mundo de la ciudad donde el tráfico el día a día el trabajo nos abruma Andrés Briceño y el Simón Bolívar Ritman Jazz y el Sistema le damos un aplauso un gran aplauso a ustedes por toda la gran labor que están haciendo por nuestra cultura en Venezuela gracias a ustedes no es una iniciativa sino es un proyecto en desarrollo que se transformen que traten de participar apoyar esas actividades porque eso es lo que va a dar pie a que sigan creciendo y seamos más exigentes no solamente con PDVS sino con todo el que está haciendo cultura y haciendo cosas por el país para mi PDVS la estancia es esparcimiento potencia de cultura simplemente pienso en un hechizo el que le hacía falta nada más y nada menos a Venezuela para transmitir las tradiciones y el folclore 10 años de verdad son muy poquitos tienen que haber 100 tienen que haber 500 y que toda la buena vibra y que de verdad sigan las risas y las emociones que los niños se las van a agradecer por siempre de verdad muchas felicitaciones y gracias por la invitación ahora las radios comunitarias tienen una sola voz reírte ya red interactiva de radio y televisión Yaracuy Alternativa la voz de las comunitarias en apoyo en apoyo al sistema comunicacional del Valle a mi patria Venezuela con orgullo la describo comienza ya en Cachillete y abarca hasta el Ezequivo desde el mar territorial este Caribe infinito hasta Brasil y Colombia demarcados por los hijos